Tengo ganas de besarte y el cuerpo acariciarte No controlo mis impulsos, ay, ay, ay Que haces ganas de apretarte, con tus brazos y llevarte Explorar un mundo nuevo, ay, ay, ay Oh, te quiero tonight Oh, I want it tonight Yeah Come, come, everybody in the flow But don't stop, but don't stop Una noche de calor Quiero más, quiero más Nunca pare, por favor Voy llegando, voy llegando, voy llegando sin temor Come, come, everybody in the flow But don't stop, but don't stop Una noche de calor Quiero más, quiero más Nunca pare, por favor Dime, bye Voy a quedarme contigo tonight Sintiendo tu piel so night Acariciarte, perdida en tu cuerpo Mis ojos me piden más Everybody Oh, te quiero tonight Everybody, everybody Oh, I want it tonight Come on, come on Voy a quedarme contigo tonight Ya no te pienso nada Acariciarte, perdida en tu cuerpo Mis ojos me piden más En tu cuerpo ya no quiero parar Puro paz como en las olas del mar Nadie son, ah Sin control, ah Muerdo tus labios y te vuelvo a apretar Ya tu mente no me puede soltar Puro paz como en las olas del mar Movimiento Fuego lento Me quedaré, me quedaré Por la Oh, te quiero tonight Oh, I want it tonight Oh, I want it tonight Oh, they get up tonight Oh, I want it tonight Come on, come on Everybody, everybody